Al hijo, mete centro, aquí va, entraba Monzón, sacó Nicola, sacó Nicola al córner, lo deja o no, lo deja o no, lo deja a Mota parece. Todo el banco de Montevideo City pidiéndole ahora. 95 con 20 casi, va a levantar Cruz, busca ganarlo señores, City Torque tiene que aguantar el centro, va... ¡Gol! ¡Y Danubio! De Millán, de Millán en las alturas, ganó Millán en la última del partido, lo empata señores Danubio. De cabeza, tanto centro tiró, 95-50, empata Danubio 1-1. Literalmente en la última bola del partido, ya pasado de lo que había dado el árbitro, le dio tiempo y lugar a este último tiro de esquina. La pelota fue muy bien ejecutada, alguna duda en el fondo, alguna duda en el arquero. El que no dudó nunca, el que saltó notable, el que ganó la posición, el que apareció realmente solo para hacer la última bola del encuentro, fue Millán que metió un cabezazo sensacional para darle un empate agónico con sabor a triunfo al equipo de Coco Conde. El primer gol con la camiseta de Danubio para Juan Millán.